Así se observa la laguna Mezabok. Una de los 21 cuerpos de agua en la selva lacandona que se secó aparentemente por la falta de lluvia en la región. El resto de las lagunas muestran una disminución del nivel y están conectadas unas a otras. Lo árido de la laguna Mezabok emergieron varios vestigios. Uno de ellos las pinturas rupestres que permanecen ahí desde hace miles de años, así como caracoles vasijas y conchas, pero también permite llegar caminando al lugar. Los indígenas lacandones, descendientes directos de los mayas, indican que es la segunda vez que se seca la laguna de Mezabok, dios del trueno. La primera ocasión sucedió hace 60 años. Solo les digo que es natural que se seque, esto pasó porque casi no llovió, no llovió casi hace dos años que no hubo lluvia. Si hay lluvia, pero muy poca y por eso ya la laguna cuando fue que se secó que bajó bastante y quedó completamente todo seco, pero es lo normal que seque, es lo normal ha sucedido a los 60 años, lo vuelvo a repetir nos perjudicó bastante porque muchos pescados se murieron. Señaló Ulises, indígena lacandón.